La urna está abierta. José Gregorio Galeano, le cuento, viceministro, que nos envió una pregunta a través de la red social Facebook y dice lo siguiente. ¿Qué pasa con el paseo de la muerte para urgencias? Tienen que atendernos, no importa la EPS. ¿Me podrían explicar? Esto abre una interrogante muy interesante porque bajo este gobierno hace tan solo el año pasado se aprobó la ley estatutaria de salud. ¿Qué es lo que implica la ley estatutaria de salud? Garantiza por primera vez en cualquier país de América un derecho universal, la salud como un derecho universal. Y ese derecho debe acompañarse del disfrute y de opciones muy especiales, como por ejemplo el requerimiento de no autorización para los servicios de urgencias. Esta no autorización de los servicios de urgencias implica que cualquier ciudadano puede acercarse a urgencias y debe ser atendido sin barreras para esa atención. Pero yo quiero enfatizar aquí que esto implica una responsabilidad muy importante. Sí. Y es que cuando vayamos a las urgencias realmente tengamos una urgencia. Sí. Porque lo que uno ve en muchos casos es que llegan ciudadanos que no tienen un tema de urgencias, tienen una gripita, tienen un dolor de cabeza. Algo muy leve. Algo muy leve que se puede atender en la consulta externa perfectamente, una consulta prioritaria puede atenderse al otro día y si nos congestiona los servicios de urgencias donde hay personas con infartos, personas con accidentes, personas con traumas que requieren una atención inmediata y esa congestión sí nos genera un problema. De manera que ese derecho a la salud es un derecho que debe ejercerse con una gran responsabilidad. Usted acaba de mencionar algo importante que es la ley estatutaria. O sea, ¿en qué va a cambiar lo que tenemos los colombianos hoy en el sistema de salud a lo que vamos a tener con esta ley o cómo se va a aplicar gradualmente? Yo diría que tiene algunos avances muy relevantes. Primero, el derecho a la salud es un derecho explícito. Cualquier institución que tenga que ver con el sector salud entiende que la persona tiene un derecho y que ese derecho se debe revelar en no tener trabas en el acceso a los servicios de salud. Segundo, muy importante, consagra la autonomía profesional de los profesionales de salud, la autonomía médica. ¿Esto qué quiere decir? Que se le da la libertad al médico de ejercer su profesión sin ataduras y poder dar todos los medicamentos y tratamientos que se requieran dentro de un hábito también, igualmente entre los médicos de responsabilidad. Entonces, digamos que este es como una especie de contrato social, contrato que hace la sociedad, los gremios, las instituciones y el propio Estado con los ciudadanos para entender el derecho a la salud como un derecho que da un acceso mayor a la salud pero que obviamente implica una responsabilidad de todos. La 1 está abierta en la salud. La 1 está abierta en la salud. La 2 está abierta en la salud. La 2 está abierta La 2 está abierta